El trabajo que realizamos en CICATA en este grupo de investigación y esta tarde voy a presentar lo que se está haciendo como parte del proyecto de tesis del Doctorado en Tecnología Avanzada en CICATA y PNU y GALAN también. Ayer, la sesión anterior, mi compañera Sandra ya les dio una introducción acerca de la parte teórica sobre el funcionamiento de las celdas de combustible. Bueno, este trabajo de las celdas de combustible tiene mucha... Así que es... las líneas que se pueden seguir, las vertientes que pueden tomar estos temas pues son muy amplias y básicamente las celdas de combustible pues se ha visto como una solución a dos grandes problemas en el mundo. Uno, por parte del aspecto energético, ya ven que se busca que cada vez utilicemos o dependamos la menor medida posible de los combustibles fósiles y ustedes ya conocen que pues hay otros tipos de energías alternativas que se pueden utilizar. Bueno, este es un área de oportunidad, las celdas de combustible. Y la otra parte es el contar con agua limpia. Entonces, en las celdas de combustible se ha estudiado las dos vertientes. Por una parte tenemos una generación de electricidad a través de las reacciones químicas que ya les mencioné mi compañera. Y también pues tenemos un producto final, podemos decirlo así, es una... un agua, en este caso pues es agua residual, con un contenido menor de materia orgánica que el inicial. Entonces, podemos hablar de un pretratamiento de un agua residual. El tratamiento que reciben las aguas residuales actuales pues es costoso. Entonces, también es un área de oportunidad en esa línea de investigación, reducir los costos y probar otros tipos de tecnologías para realizar este tratamiento. Entonces, en esa cuestión, las celdas de combustible apoyan, apoyan esta parte de un pretratamiento de, en este caso, del agua residual. Muy bien. Por eso es que se está investigando más, cada día más, acerca de las celdas de combustible. Y si bien lo mencionó mi compañera, las celdas de combustible hasta la actualidad pues no pueden competir con los resultados que dan las celdas. No es posible, ¿verdad? Este, incluso no pueden competir tampoco con algunos resultados como los de la energía fotovoltaica. Todavía no es capaz. Por eso se sigue en desarrollo, en investigación, pues algunos aspectos que pueden mejorarse. O sea, ¿qué se debe de mejorar en la celdas para poder ser competitiva frente a los otros tipos de energías, inclusive a las alternativas? Lo que estamos en este momento investigando, bueno, es qué podemos añadirle, qué podemos utilizar como catalizador para que las reacciones químicas dentro del sustrato, ya sea en la cámara nómica o en la cámara católica, puedan mejorarse y puedan obtenerse mayores niveles de potencia de salida. En el caso de este trabajo que se realizó, pues se fue la adición de un suelo, la adición de un suelo para incrementar el nivel de potencia de salida. Ahorita, al final de los resultados, vamos a comentar, bueno, cuál fue el resultado obtenido a través de este mecanismo que se realizó y por qué, ¿verdad? Lo que vemos ahí es la arquitectura básica de una de las células de combustible, aquí con el microbioma de dos cámaras, ya saben que tienen un nano, un gato, una membrana de intercambio de protones, un circuito externo por el cual fluyen los electrones que se han obtenido mediante el metabolismo de ciertas bacterias que se les conoce como electrogénicas para poder generar esa corriente. Esos son los elementos típicos, hay diferentes tipos de arquitecturas, está el de la cámara simple que es como el que se utilizó en el proyecto, el cámara doble como el que viene ahí en la imagen, de flujo ascendente, bueno, pues entonces está, el sustrato está en la parte inferior, está el arreglo del electrodo, la membrana y por último está la parte superior del cátodo. En cuanto a las células de tipo apiladas, pues es colocar varios elementos, ya sean los cátodos intercalados, uno arriba de otro para que puedan también obtenerse mayores potencias. Y bueno, después de obtener, de estudiar una célula de combustible de cualquiera de estos tipos de arquitecturas, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar la potencia de salida? Ya les comentaba algunas cosas que se pueden realizar y Sandra me comentó que alguien preguntaba la sesión pasada, ¿no? Bueno, y se pueden conectar varias selvas, ¿se pueden conectar varias selvas? Sí, sí se pueden conectar. Pueden conectarse, pues ya sea en serie o en paralelo y tanto la conexión hidráulica, en este caso la entrada y la salida del sustrato, que sería el agua residual, o la parte eléctrica, o sea, ¿cómo conectar las tablas que se conectan a la selva? También se pueden hacer de forma en serie o en paralelo, es decir, en serie una tras de otra y en paralelo todas las entradas en un punto, todas las entradas conectadas y todas las entradas conectadas. La siguiente etapa es esa, ¿no? El escalamiento. Podemos conectar varias selvas para obtener mayor potencia de salida, es la respuesta de sí. Y, bueno, el trabajo futuro de esto que estamos haciendo es eso, crear una planta piloto de varias selvas, de varios trenes de celdas conectadas para poder, uno, tratar más agua y otro poder generar más energía. Les comentaba que para que estas celdas funcionen necesitan tener en el sustrato de aire presente un grupo de microorganismos con características especiales, estos son los organismos electrogénicos y ellos, bueno, al momento de ingerir la materia orgánica, pues se equilibran electrones y estos electrones mediante dos tipos de métodos, directos o indirectos, pueden transferir los electrones al electrodo y posteriormente ese electrodo, bueno, enviarlos hacia el circuito estéril. Les comentaba que también una de las características de ese tipo de trabajo que estamos realizando es que el sustrato con el cual estamos trabajando es agua residual de aquí de la Universidad Tecnológica. En la tabla número dos vemos un comparativo de las diferentes aguas residuales que se han utilizado y los niveles de potencia que se han alcanzado en algunos trabajos, ahí la referencia, y los dos aspectos importantes, ¿no? Cuánta demanda química del oxígeno han removido y cuál es la potencia que se ha generado en el estado de la Universidad. Entonces, del tipo doméstico, que es como el caso que nosotros tenemos aquí, bueno, eso ha sido alguno de los resultados obtenidos, es que se han hecho, se han utilizado agua residual, por ejemplo, de la orina, de los… ¿cómo se llama? Este… ¿se fue el nombre? Sí, de los victorios. Ajá. Incluso hay un artículo, ¿no?, donde un festival allá en Inglaterra, en los baños que ponen así de paso, se utilizaron para hacer una generación de energía y lograron encender la misma lámpara del baño. Sí, la parte de las energías, perdón, del agua residual que se utiliza en el desecho, en las de comida o en los productos lácteos, ¿no? Entonces, se han obtenido resultados, pues, pueden decir, aceptables para el desecho. Ahorita las cargas de prueba que se han utilizado, pues, como lo que les comento, el mismo foco del baño, ¿no?, que están utilizando ahí, algunos leds en serie que se han alimentado, o sea, han sido cargas que matan poca corriente, ¿no?, o sea, consumen poca potencia. El reto es ese, el reto es estar trabajando en cada uno de los diferentes vertientes o de los problemas que se han detectado hasta el momento para poder mejorar. ¿En qué consiste, en qué consiste este trabajo que algunos resultados que les voy a presentar? Se han hecho otros experimentos y plásticos, como les voy a comentar, otros resultados que hemos obtenido. Y lo primero, pues, siempre es la construcción de la sede. Aquí, en la parte frontal, en la mesa que tenemos aquí, tenemos una celda de las que estamos utilizando, ¿no? Si observan, ya es muy diferente a la que llevamos en la sesión pasada. Ya es una celda que está escalada a 750 mililitros de sustrato. Tenemos ya una membrana, que es una membrana de madera, es madera de pino comercial. Tenemos también, pues, se está utilizando el mismo ánodo, el mismo material, que es el fieltro de grafito. Fieltro de grafito también en el cátodo. Pero para mejorar la reacción, en este caso de reducción, en esa parte de la celda, se está utilizando un catalizador. Esa es otra de las novedades. Es un catalizador que se obtuvo de los residuos de las baterías alcalinas. Esa es de las pilas. Se abrieron y se obtiene un polvo donde la mayor cantidad de compuesto que hay entre ese polvo es el óxido de madenazo. Y ese polvo se utilizó mediante el proceso que les comentó. ¿Sí lo decís, lo que sea? Del óxido de madenazo. Sí, ya lo mostraron con grafito. Ajá, sí, este, lo se impregnó con el grafito, con el uso de un arrasador para poder aplicarlo. En este caso ahora el cátodo es el fieltro, es una medida de 11 por 15 centímetros. Entonces ese rectángulo se impregna del catalizador. Se utiliza un pegamento con un arruinante que es el alcohol polivinílico y se deja secado. Entonces ya tenemos formado nuestro cátodo. Para la construcción, pues empezamos, en este caso de esa celda, empezamos con la parte de abajo que es el ánodo. Se utiliza un alambre de acero inoxidable 304 para poder cerrar el circuito y mantener el ánodo. del ánodo y a ese ánodo se pone, se pone o se sumerge en el agua recibe para disminuir el tiempo de aclimatamiento ya cuando empezamos a analizar el comportamiento de la célula. Entonces para que ya se forme esa capa de microorganismos alrededor del ánodo. Una vez que han pasado esos tres días sumergido en el agua, se retira, ya se tiene preparado el sustrato que básicamente es el agua residual y posteriormente se realiza el cátodo. Ya se tiene el fieltro de gráfico con el catalizador ya disponible. Se realiza el alambrado con, es un alambre de cobre comercial también y se sumerge el ánodo así en el agua residual y se hace un monitor. Ese es el estudio que se hace aquí, bueno más exactamente qué variables se mide, cuáles variables son las que nos interesan. Esa es la segunda parte, hay que seleccionar, en este caso seleccionamos qué sensores nos interesaba que se pueden utilizar para las variables de interés. Y también el sistema de adquisición de datos porque nosotros las medidas las queríamos tener cada cierto tiempo, ¿no? Y obviamente de una manera digital, que es una hoja de cálculo o cualquier otro documento, de forma electrónica. Y por último se realizó la caracterización del agua y del suelo, para conocer los microorganismos existentes en ambos y para conocer el contenido mineral del suelo. Ahí está, ese despiece es el de esa celda, ahí tenemos el cátodo, la membrana que es madera. La manera fue tratada con ácido sulfúrico para mejorar la permeabilidad de los portones. Sí, chicharán en el principio de funcionamiento cuando se liberan los electrones, pues también se generan portones. Y esos portones tienen que atravesar una membrana para poder entrar a la cámara, en este caso patórica, y cerrar el sistema. ¿No? Porque determinar la reacción de reducción del, en este caso el oxígeno, y cerrar el sistema. Entonces, esa es la membrana de madera, cercano a la parte inferior del ánodo. Y ese es el reactor, es un recipiente de plástico con esa estructura que viene ahí, esa geometría. El contenido total es un litro, pero nosotros estamos, ya en el momento del extracto, ponemos el 350, ya que al momento de sumergir la madera, pues se lleva ahí, el nivel. Entonces, para no derramar, se desahora. Y como circuito eléctrico, estamos utilizando simplemente una resistencia de carbón. Para este, se realizaron experimentos con dos celdas. La primera no contenía el suelo para ver el funcionamiento, bueno, el efecto que tenía el añadir el suelo a la celda. Y en la segunda fueron 10 gramos del suelo. De acuerdo al atlas de riesgos, de aquí en el estado de Tamanipas, en la zona sur, específicamente en Altamira, y en frente de aquí en la universidad, se encuentra el ejido Medrán. Entonces, de acuerdo a ese atlas, está caracterizado, está identificado como suelo de un correo. Entonces, se llama el suelo. Esa es la parte de la instrumentación. Se tienen sensores, sensores que son compatibles con el sistema de adquisición de datos basado en un controlador arduino. Y son sensores para medir la presión del recipiente, del reactor. Sensores para medir la concentración de dióxido de carbono. Sensores para medir la temperatura del sustrato. Y un sensor externo para medir la temperatura ambiente y la unidad relativa. Para buscar algún efecto de esta, tanto la unidad como la temperatura, con la temperatura interna. Bueno, también sabemos si a qué temperaturas hay más generación de voltaje. Esa es, en el PROC, el diagrama electrónico que se utilizó para el sistema de adquisición de datos. El microcontrolador es una Tera 2860. Este, y tiene entradas analógicas y digitales. Algunos de los sensores utilizan, proporcionan una señal digital y otras proporcionan una señal analógica. Las librerías que se utilizaron se encuentran en internet. Simplemente se bajan y se adaptan a las necesidades del programa. Y también se utilizó un macro de Excel para poder, a ver si hay que transferir los datos del puerto serie de la computadora. En el momento que nos está adquiriendo el microcontrolador directamente a la computadora. Eso, para revisar la caracterización, obviamente el laboratorio que se realizaron, estos análisis, valles los nitroglógicos, les llaman, nos pidió que la poste llevar ciertas características en cuanto al transporte de la masa, para no contarlo. Les comentaba que también, bueno, el laboratorio pidió también cierta cantidad de suelo para poder ser analizado con ciertas características. Bueno, esa ya es la, ¿cómo quedó? La última parte del modelo es una, es un recipiente de inicial para aislar el reactor exterior. De hecho, la que está en el mercado, tenemos este, el chip y nos está en el mundo barrocinio. Este, y tenemos ahí la, ¿cómo quedó? Bueno, esa es una, verdad, se armaron, se armaron dos. Bueno, el aliado microbiológico arrojó que se tenía proteus pulgáis en el agua de la universidad y, este, se tenía pseudomonas putridas en el suelo. Este, esta pseudomonas putridas se ha reportado en los barajos para, este, para, ¿qué es más? Para reducir metales pesados en el suelo. Se ha reportado, tenemos el aliado en ese tipo de microorganismo y se ha logrado esa parte, ¿no? La reducción de los, de los metales pesados. Y tenía, ambas tienen temperaturas muy similares en las cuales pueden crecer alrededor entre los 30 y 35 grados centígrados. Es su temperatura óptima de crecimiento. Así que, pues, si queremos, que cuando se quiere obtener una mayor energía, pues, tenemos que tener una comunidad bacteriana suficiente como para estar generando los electrones necesarios, ¿no? Entonces, este, digo, trabajan al mismo, más o menos en el mismo rango de temperaturas. Y esos experimentos fueron realizados en temporada, en época del calor, entre mayo y junio del año pasado. Entonces, sí teníamos ese poco ahí encima también de esas temperaturas. Bueno, esos son los resultados que nos mandábamos, que enviaron los laboratorios de IPEI, donde se muestran, perdón, en la difracción de rayos que se han contenido del suelo y la composición del mismo por energía, excepto a su vida, energía de especificidad. Esos son del suelo. Aquí vemos el tipo de mineral que se tiene, óxido de silicio, y tenemos un contenido de oxígeno en el suelo, también cromo, carbón, en unos otros materiales. Bueno, estas gráficas nos representan el comportamiento que tuvo la demanda química de oxígeno, que es un indicador, es un parámetro que nos permite conocer qué cantidad de materia oxidable se encuentra en el sustrato. Entonces, la cantidad, si las bacterias están digiriendo la bacteria orgánica, la demanda química de oxígeno debe bajar, sería el comportamiento esperado. Pero aquí tenemos dos grupos de bacterias, una que es la proteína en el agua, la serumona en el suelo, entonces la acción, la combinación de ambas, pues resultó en ese comportamiento. Y también, pues el suelo, el suelo utilizado no se agita, simplemente se devierte en un inicio y se mantiene así. Entonces, las bacterias, pues están en el suelo, ¿verdad? Y luego se van haciendo dilución con el agua, hasta que pueden, pues, bueno, y ahí tienen la materia orgánica, para consumir, y lo que se vio es un incremento los primeros seis días, y ya posiblemente el comportamiento esperado, ¿no?, que podría disminuir. Bien, dos celdas, una sin suelo, la cajón, observamos que la demanda, la demanda química fue mayor, pues obviamente por la, contenido orgánico que pudo aportar el suelo al sustrato, que ya tenía este contenido. Aquí, este, se está midiendo también el, el pH de la, del sustrato. Esa es la gráfica de los voltajes que se obtuvieron de la cámara número, de la senda número dos, que es la que tenía el suelo, en la cual también se obtuvieron los mejores resultados. Se está graficando el voltaje contra la temperatura y la temperatura del ambiente, ¿no?, para conocer lo que les mencionaba sobre la temperatura óptima de funcionamiento de las sendas. Aquí no se alcanza a apreciar, pero hay una línea, aquí está, hay una línea, hay una línea, no, no, no tengo el mouse, ahí está. Hay una línea aquí a los 30 grados, y se puede apreciar, la línea de color negro es este, es el voltaje, la línea de color azul es la temperatura del ambiente, si te fijas es la temperatura ambiente y la temperatura del reactor, los reactores son muy parecidas. Este desfasamiento, pues es el efecto del aislamiento que se tiene. Pero vemos que por arriba de esta línea, por arriba de esta línea de temperaturas, y la temperatura, tenemos, tenemos, no sé, pasará de ahí. Bueno, por ahí, por arriba de esta línea de 30 grados, se observan voltajes mayores, hasta los 34, hasta los 34, hasta los 34 a veces, en promedio entre 30 y 34 son los voltajes que se obtuvieron mayores, por debajo de los 30 vemos voltajes menores a los monstruos. Aquí tenemos el efecto, bueno, el contenido de CO2, que se libera cuando la, cuando se da el proceso de digestión de la materia orgánica, en la cámara número 2, que es la azul, se observa mayor contenido, mayor concentración, esa sería la cámara, el color, la que no tiene su, también se ve el efecto combinado del trabajo de los dos grupos de los organismos. Por último, la celda, esta gráfica B, tenemos el color negro, el voltaje, el color azul, la concentración de oseo en carbono, entonces, si hay generación de voltajes, es porque hay digestión de la materia orgánica y se está liberando de los sueros. Bueno, este, si, si sirvió, o sea, si tiene efecto de la idea de este suero, hay celdas de combustible que tienen como sustratos suelos, suelos contaminados, y lo que se, pues, se busca, pues, obviamente, es la, la limpieza de su suero, como mencionaron, hay unos reportes donde se ha trabajado cuando se toma una pútilidad, y, y se ha visto, ¿no?, que, que reduce, es capaz de limitar los metales pesados en, en el suero, pero ahora tenemos, eh, un sustrato, completamente líquido, que se le va a residuar, y, este, y se le añade, este suelo, que, pues, aporta, tanto un, un grupo bacteriano, con ciertas características, y aporta también contenido orgánico para, este, para que sea disponible para, para las bacterias, para que puedan alimentarse. Entonces, este, si se da, se observan las, la generación de oxígeno, la generación de oxígeno, la generación de oxígeno, la disminución de la, de la energía química de oxígeno, y la generación de voltaje, que, las bacterias trabajan, en las temperaturas, eh, que están reportadas, con su, eh, temperatura de, de trabajo, de crecimiento óptimas, que se obtuvieron valores, este, superiores, en la, en la que tenía suelo, y, con respecto a la que lo tenía, y que bueno, este, estos resultados, pueden ser utilizados, para, generar un proyecto futuro, como el de la planta, que lo que les mencioné, o sea, ya tener una celda caracterizada, conocerla, saber que hay que, eh, qué es lo que tengo, o qué añadir, los contenidos, para poder obtener, ciertos valores de voltaje, y bueno, si ya eso, ya está, este, tiene repetibilidad, puedo conectar yo, las células, en serie, eh, para obtener mayor voltaje, y posteriormente, no sé, conectar esa salida, eh, a, a una batería, y que ésta se cargue, y bueno, ya pues, utilizamos un inversor, y poder cargar, posteriormente, eh, utilizarlo para, alimentar cargas, de otro tipo de energía, Bueno, de corriente, como la, como la, como la interna, o pueden combinarse, con otro tipo de energías alternativas, para, este, para, pues, satisfacer las necesidades energéticas, por ejemplo, las comunidades muy remotas, donde, pues, no llega, y, y, la, la energía, de forma normal, así, con cableado, ¿no? Que luego, a veces, en las áreas, muy lejanas, ponemos, los, paneles solares, bueno, si, en esa comunidad, tenemos, se tiene, un, un tipo de ganado, pues, se puede utilizar, este, el, el excremento, de ese ganado, para poder, generarlo, masa, y luego, combinarlo, con las aguas, residuales, que se tiene, ya serían varias, en el que, salta, las que, se puede hacer, y, además, de ese ganado. Bueno, pues, por mi parte, en esta, en esta, primera sesión, sería todo, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, no lo mencioné, pero, una, una manera de caracterizar, la, la celda, es a través de, de unas curvas, de polarización, en esas curvas, de polarización, nosotros, determinamos, cuál es la potencia, máxima obtenida, de la celda, dependiendo, de la resistencia, externa, que se pone, si, hay una técnica, este procedimiento, ya por lo cual, a través de, de esa resistencia, se puede, se puede realizar, esa, esa curva, ahorita les voy a mostrar, unas curvas, unas, unas curvas de polarización, esa sería, el primer, este, la primera demostración, que haríamos, y la segunda, es de allá, viendo, la celda, el voltaje obtenido, el sistema de realización, de datos, para que ustedes pudieran, visualizar, al menos, este, lo que, lo que estamos produciendo, ¿sí? En el caso de esta, se obtuvieron, hasta, punto 6 puntos. Ok, alguna pregunta, hasta aquí. Bueno, ¿sería posible, utilizar el litio, como un catalizador? ¿sería posible? Ajá, si se utiliza, el interior, de una batería, puede utilizarse el litio, como, parte del, catalizador, del, no recuerdo, este, ahorita en el momento, si hay trabajos, que ha reportado, el litio, como, como catalizador, ¿sí? Este, hay otros, como el platino, que se han utilizado, como resultados, pero, el litio, en el momento, que es caro, es, este, pues, que es contaminante, entonces, en este caso, hasta ahorita, no he visto reportado, como tal, el litio, pero, sí, sí se puede, no se puede usar, el color, no lo he visto, el litio también, que está por la parte de, de la expansión, o de la disponibilidad. El litio es que, es que, es sensible a la humedad, el litio es sensible a la humedad, o sea, no se puede utilizar litio, en presencia de humedad, las baterías de litio, son selladas, y, este, y exponiendo, aquí estamos en medio acuoso, tienes agua, en todas partes, y no se puede exponer el litio, al medio ambiente, porque reacciona, este, violentamente, o si, no, el litio, el litio, el litio interesa, recuperarlo de las baterías, para hacer nuevas baterías de litio, reutilizarlo, si, si, el litio interesa reutilizarlo, si, de o no, este, aquí, el, 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 el polvo, que se refiere a las baterías, se utiliza como catalyzado, por el, en el cátodo, si, en el cátodo, para, la, la oxidación, perdón, la reducción de los, aquí, es un, es un cátodo aereado, porque está expuesto, al medio ambiente, y ahorita, bueno, si, ahorita que se aproximen, se van a dar cuenta, pues, después de cierto tiempo, la humedad hace su función, ¿no? y vemos ahí, algunos cables corroídos, y es, bueno, también es una de las áreas, de oportunidad, que tengo, en este trabajo, determinar, pues, el calibre, corre, bueno, el calibre, para la, la vida útil, que es el, el deceno, para el deceno. ¿Qué tipo de propiedades, tienen los demás, caracterizadores, o cuáles son esas, específicas propiedades, que necesita, para ser un caracterizador, ¿cuáles son las propiedades? ¿Qué propiedades debe tener, el catalizador? Bueno, el catalizador, su función, es acelerar una, una reacción, en este caso, no debe intervenir, en la reacción, es simplemente, acelerarla, bueno, entonces, eh, tiene que tener, eh, bueno, digamos, la, la, la reacción, procede a una, a una determinada, un determinado rango, de energías, entonces, la función del catalizador, es, es bajar las energías, de activación, entonces, el catalizador, tiene que permitir, la interacción, de lo que se quiere catalizar, aquí es el oxígeno, del aire, que haya una buena, que haya absorción, del oxígeno del aire, sobre la superficie del catalizador, que la, la energía interna, del sistema, la cual, se da la separación, del oxígeno, para reducirse, eh, esté en el rango, de los potenciales, que genera la celda, luego, la celda, genera un potencial, genera un voltaje, y para que ocurra, la, la reducción, el voltaje, tiene que estar, en el rango, en el que, de la energía, a la que ocurre, el proceso, de separación, del oxígeno, entonces, fundamentalmente, como se mencionaba, en la sesión anterior, hay dos vías, de, de reducción del oxígeno, puede ser, vía dos, o cuatro electrones, un funcionamiento, del catalizador, el cual es la vía, el camino, más corto, para, llegar a, a este, a este producto, vamos a, proceder a hacer, como, nos acercamos, para, yo, el agua reciba, o sea, que esto está contaminado, ahora, este, ya tengo aquí armada, la selva, si, que se fijan, lo único que me hace falta, es el sustrato, el agua residual, no le voy a poner, agua residual, este, para no, correrlo con los olores, este, voy a utilizar, un, un,